Buenos días, alegría, mi nombre es Wolfgang y quiero comentarles que hoy es el capítulo 24 de este ciclo, es decir, el último programa, sí señor, es el último programa, así que no me queda otra más que acelerar el proceso y dar la bienvenida a mis compañeros Jimena Quiroga y Emiliano Longo. Se acabó señoras y señores, después de 24 programas, por fin vamos a tener una vacación, por fin vamos a poder aplicar todo lo que hemos estado hablando. Jimenita, ¿nos vas a extrañar? Sí, claro que sí, buenos días, alegría, soy Jimena Quiroga y esto es Contacto. Pero no hay final, dicen, realmente no hay final. Nada termina. Nada. Nada se acaba. Todo transmuta. Todo se transforma. Bueno, hoy día tenemos un programa. Hoy. No lo logré, no lo logré ni siquiera en el último programa, ya. Hoy, señoras y señores, tenemos un programa maravilloso. Estoy golpeando mi micrófono. Maravilloso. Hoy. Hoy día. Hoy vamos a hacer el resumen de todo lo que se ha hecho este año. Hoy vamos a ver bien de qué se trata el manual de instrucciones de contacto para tu viaje en la vida. Pero por qué. Es un manual de instrucciones. Pero por qué estamos haciendo este manual de instrucciones en este último capítulo? Porque este capítulo tiene un objetivo. Sí. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo de este capítulo no es nada más ni nada menos que The Mission. La misión, señores y señores. En más de un email que hemos recibido nos dicen, quiero saber cuál es mi misión, para qué estoy en este mundo. Muchos capítulos me han cuestionado y ahora quiero saber a qué he venido. Sí. Pues este capítulo, el de hoy, te va a dar esas pautas. Creo que una de las grandes preguntas que se hace el ser humano es, ¿cuál será mi misión en la vida? ¿No? Siempre estamos pensando de qué se trata, a dónde vamos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Supongo que tú sabes claramente cuál es tu misión, Juliana. ¿No? Y nos vas a contar ahora cuál es tu misión. No, 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 no. Pues no la pongas en el punto. Vamos a dejar eso para el final. ¿La misión van a entender, la calculo a eso del tercer bloque? Sí, por ahí vamos, por ahí vamos. Para nosotros es necesario que ustedes comprendan y valorar y evaluar lo que ha sido estos seis meses de programación con cada uno de los temas que hemos tomado. Y descubrir la esencia que tienen en el fondo y por qué es que los hemos agarrado, básicamente, porque no es a la ligera. Ustedes saben que nosotros tenemos un plan clarísimo de lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? ¿No me crees? Juliana, por favor. Se te está burlando. Se me está burlando. Bueno, arranquemos, Wolfgang. Arranquemos. ¿Se acuerdan? Todos hace seis meses empezamos con... El capítulo uno. ¿Cuál fue el capítulo uno? El capítulo uno fue el apego. ¿Y cómo comenzaba ese capítulo? ¿Qué trataba de ese capítulo? Era que Buda decía, el mundo está lleno de sufrimientos. La raíz del sufrimiento es el apego. Exacto. La supresión del sufrimiento es, entonces, la eliminación del apego. Todas esas cosas a las que estamos apegados son netamente programaciones. Nos hacen pensar que este estado emocional de vinculación con las cosas nos dice que no podemos ser felices si no tenemos esto o si no estamos con esta persona. Muy bien. ¿No es cierto? Salvo eso, no podemos ser felices según el apego. Esa fue nuestra primera base en donde empezamos a construir esto que es la misión. Muy bien. Partido del apego, nos fuimos directamente al rompe el ídolo. ¿Pero por qué agarramos rompe el ídolo? Que también era de Antonio y de Melo. Sí, capítulo dos. Porque esto se concentraba ya en uno de los más grandes apegos, en una de las cosas más fuertes que a veces nos quitan el bienestar. Y él la resumía con una palabra que nos hizo a todos así. En una palabra, una oración. Que era esta. Deja de tratar, ocúpate de ser tú mismo y no de tratar que todos sean como tú quieres que sean y no como realmente son. Ese era el resumen de rompe el ídolo que refería a que muchas veces nuestro filtro no nos permite ver las cosas, las personas y las situaciones tal cual son. Comienza con una frase bien linda, rompe el ídolo. Y es que religión es quitarse las impurezas del corazón. Sí. ¿Te acuerdas de eso? ¿Has roto el ídolo, querido Jimena? No, y de formas tales. Ha sido un proceso largo. Son seis meses, pero ese rompe el ídolo, no solo a mí, sino a un montón de gente se le ha quedado en la cabeza. Sí, ha gustado mucho el rompe el ídolo. Es que es vital, es la base. ¿Por qué dicen ídolo? Porque en torno a los ídolos construimos cosas, ¿no? Construimos la base de. Claro, son como cosas construidas. Que son apegos finalmente. Y creo que el final de ese capítulo era, para poder empezar este camino, alejarse de los yo debería, ella debería ser mejor, yo merezco, yo tendría que. Que son un montón de cosas que te pones en la cabeza. Y partiendo de ese segundo capítulo, llegamos al tercero, que era uno de los ídolos más fuertes y que a veces no nos deja entender de qué estamos hablando en este programa y de qué se trata estar en contacto. Y este programa era la desencarnación. La desencarnación. A veces es un momento muy, muchas veces, es tal vez el momento más doloroso en nuestras vidas. Sí. Por la partida de un ser. Pero en este programa hemos querido decir que no era nada más que un cambio de estado. Siempre que hablábamos de la muerte, o sea, sintácticamente, era como algo negativo. Y nunca habíamos visto el lado positivo. Y una de las frases que había en ese programa que a mí me encantó era, si tú aprendes, o sea, toda la vida te la pasas aprendiendo a vivir, pero nunca nadie te enseña cómo morir o cómo se trata con la muerte. Entonces, si tú aprendes a manejar la muerte, entonces vas a poder vivir mucho mejor. No solo hablábamos de eso, sino también explicábamos un poco que se tomaba a la muerte como el peor de los males. Claro. Sin saber siquiera si era verdaderamente así, porque no había nadie, entre comillas, que nos diga que podía ser exactamente tal vez la mayor bendición que nos podía suceder. ¿Te acuerdas que leímos un poemita? Yo me acuerdo de un poemita que dijimos al final, en donde decían, y dentro de poco, amarás a la amada muerte que te ayudó a salir de la jaula. Y amarás a la amada jaula que te ayudó a ansiar la libertad. Otro concepto de la muerte. Un ídolo más que se... ¡pum! Se caía. De ahí pasamos al cuarto capítulo. De ahí pasamos a Cuentitos 2. Recuerdo que había un cuento, que no lo voy a contar en su extensión, total extensión, pero simplemente el concepto. Y era que había una persona que le habían dicho que en el mar, que en un lugar, se escuchaban las campanas. Entonces, esta persona fue durante muchos años tratando de escuchar y nunca las escuchaba. Y cuando por fin se dio, dijo, ya basta de todo esto, y fue a visitar por última vez al mar, empezó a escucharlas. Porque ya no estaba pendiente de escuchar. Ya no estaba pendiente, ya no se estaba perjudicando con sus propios pensamientos. A veces el deseo es muchas veces una obstrucción. Y en el momento que se dejó fluir, que se entregó, que dejó que los sentidos fluyan por sí solos, empezó ese contacto con la divinidad, con la naturaleza, su unión con su yo interior. Obviamente, este programa va a ser como una guía para ustedes, para aquellos programas que no han visto, aquellos programas que se les pasaron, ahora los van a escuchar y los van a ver en la página web, porque los pueden escuchar ahí. Las 24 horas. Del día. Después, ¿te acuerdas, Jimé, que pasamos a las leyes? Sí. De los cuentitos pasamos a las leyes. ¿Te acuerdas de una de las leyes? Siempre la agarramos. ¡Vamos, Jimé, que se puede! Sí, donde pones tu energía, eso crece. Exacto. Esa es una de las claves. Y una de las más maravillosas es donde tú enfocas tu energía, eso crece. Enfocas en lo malo, crece lo malo. Enfocas en lo bueno, crece lo bueno. Había otra que era súper importante que a mí me encantó, que era el 90-10. Yo siempre lo del 90-10. Es bonito eso. El 90% de las cosas en el mundo no las puedes controlar. El clima, la economía, la política, al otro, a tu pareja, no puedes controlarlo. Solo tienes 10% de control, ¿y es en dónde? En ti. En ti, nada más. Pero ese 10% tiene tanto efecto en el 90 que no podrías creerlo. Por eso habían tres leyes ahí que eran, si tú cambias... Cambia todo el mundo. Cambia el mundo. El mundo cambia. El mundo cambia. Que esa es algo que no te puedes olvidar. Es una parte clave del manual. Después había, sé el cambio, sé el cambio que quieres ver en los demás. Ese es fuerte. Ese es el más fuerte. Que es parte de, si tú cambias, cambia el mundo. Es uno parecido. Y de ahí, tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Exactamente lo mismo. Solo que al revés. Muy bien. De ahí saltamos al capítulo 6, donde hemos hablado de una fórmula mágica. Una fórmula mágica que llegaba a grandes y pequeños, no importaba tu edad. Una fórmula mágica que entraba en los corazones de las personas que podía curar, que podía sanar, que podía cambiarte la vida en 180 grados. Hablábamos de que calmaba todas las tempestades de lo cotidiano era la superfórmula. ¿Y cuál era esa fórmula? No, nada más que la oración. Sí, ríe. La oración. La oración. La oración era clave. Nos quitaba el miedo, nos quitaba el dolor, nos quitaba la congoja, acercaba mundos, acercaba personas. Cambiaba por completo tu visión sobre las cosas y sobre la vida misma. Y todo con un pequeño acto, orar. Capítulo 6. Yo creo que de los conectores, este es el más fuerte. El de oración. Para mí es el conector principalmente, más que aliviador de otras cosas, es el conector. El que te pone en contacto. Ok, había uno más, nos queda un minuto, tenemos un programa más. Dale, dime. ¿Cuál venía después? El agua. El agua. Muy bien, buena memoria. ¿De qué se trata? Básicamente la idea del agua es que, ¿se acuerdan de las fotitos estas que había de los experimentos de los cristales, que de acuerdo a la emoción, a la palabra, cómo lo calificabas? Masaru Emoto hacía eso. Eso, eso. Lo que hacía era fotografiar de acuerdo a un pensamiento, un sentimiento, una palabra, y de acuerdo a eso el agua tomaba cierta forma. Y entonces la idea era recordar que nosotros somos 75% agua. Muy bien. Y que de acuerdo a cómo tú calificas tu agua, o sea, qué sentimientos, qué pensamientos, qué emociones le pones. Qué música. Qué música le pones a tu agua, así puedes estar vibrando. Exactamente. Todos los pensamientos, todas las palabras, todos los sonidos, el medio ambiente, se impregnaban en los cristales de agua. Y nosotros somos casi agua. Entonces, pendiente. Muy bien. Estamos en este programa final. Cuando yo hablo de manual, no te estoy diciendo que esto es lo que tienes que hacer cegamente. Te estoy diciendo que estos pueden ser pasos que te van a ayudar a que te pongas en contacto. Enseguida volvemos en el último programa. Estamos revisando cada uno de los capítulos, de los 23 capítulos, porque este es el 24 que hemos tenido para ver la esencia de cada uno. Querido Keller, seguí con el 8. El capítulo 8 estaba referido a la respiración. Hemos hecho ejercicios de respiración en el programa. Sí, te acuerdas. Un tema muy importante. No en vano ha sido abordado desde milenios por diferentes culturas, religiones, como un acto preponderante en las vidas. Sí. No en vano se habla de que la respiración es el puente entre lo intangible y lo tangible. Por eso. Lo que se puede tocar. Me encanta lo que ha vertido. Sí, el que le encanta las iglesias palabras. ¿Recuerdas por qué se utiliza lo de la respiración en el reverting, por ejemplo, o en el insight? ¡Oh! ¿Te acuerdas? ¡Me tocó! Son muchos programas. Lo has hecho reverting. Sí, yo me acuerdo. Era para llevarte a estados de conciencia. Sí. Para elevarte a estados de conciencia más conscientes. Más sensibles. Exactamente. Más elevados. Más elevados. Me acuerdo que habíamos hablado que no había nada más rutinario que respirar. Era la rutina más grande, pero una vez que tomas conciencia de que estás respirando, tu vida puede llegar a otro nivel. Además que respirábamos, en líneas generales, el ser humano respira lo suficiente para no ahogarse. Sí, pero no respiramos bien. Ahorita, presta atención cómo estás respirando. Te he puesto que puedes respirar más, sin forzarte. Ok. Sigamos. Capítulo 9. ¿Qué pasó en el 9? Capítulo 9, conectadito, porque todo esto está conectado, por si acaso. Se los quiero decir. Si hemos hablado del apego, de romper el ídolo, de no rayarte cuando alguien se desencarna, de... Se desencarna. Se desencarna. De los cuentitos. Se desencarna. Cuando hemos hablado de su cuerpo, se desencarna. Bueno, pues, cuando hemos hablado de las leyes, cómo afectan, de cómo afectan tus palabras, tus pensamientos al agua, de cómo todo esto va con lo que decía Wolfgang de la respiración. Todas estas cosas son para que tú tengas una buena salud. No solo una salud física, sino una salud mental y una salud emocional y también una salud espiritual. Todo esto está conectado, por si acaso. La salud. ¿Qué consejos dábamos en el problema de la salud? Agarrábamos y mirábamos a la cara y le decíamos, machito, te quieres enfermar, machito. Muy bien. Entonces, seguir renegando. No perdones, hermano. No cierres círculos. Me estoy adelantando en el capítulo. No digas lo que sientes. No digas lo que sientes. Sé deshonesto. Sé deshonesto. Sé corrupto si quieres enfermarte. Aleja a esas personas que te dan respuestas y soluciones en tu vida. No, mejor atraer a esa gente que está, que llora contigo, que te dice, hermano, qué triste. Renegar, renegación. Renegar. Renegar. Juzgar. ¿Te acuerdas cómo se llamaba Paracelso? Oh, solo tú sabes esto. A ver, a ver si se acuerda. Era Teopastros, Filipus, Bombastus, Aureolus von Hohenheim, ¿no? No estoy muy seguro. Paracelso, para los amigos, era un médico bastante criticado en su época, rechazado en su época, porque decía que Dios, el universo era la farmacia, la gran farmacia, y Dios era el gran boticario. A mí me gustaba lo de Aloha. Aloha, que era una palabra de bienestar. Energía. Amor y, no, salud y energía eran lo mismo. Sí. Sí. Pero de bienestar general, ¿no? Sí. Que no aislaba la salud de lo espiritual. Era eu, eu. ¿No era Aloha? Aloha era amor. Amor. El centro se llamaba Aloha, ¿no? Sí. Muy bien, pero la cosa clara es que todo esto influye en la salud. Sí. Que nada está desconectado. Que si estás enfermo no es porque sí, no es porque Dios está enojado con vos, es porque hay algo ahí atrás. Muy bien, seguimos adelante. De ahí pasamos un programa un poco más loco, pero que ha gustado muchísimo, y era el programa de El Espía Intergaláctico. Con este programa queríamos hacer una alusión a que venimos a este planeta con una misión muy especial. Y era a rescatar a otros espías que habían perdido el rumbo, habían perdido el camino. Sí. Y teníamos varios instrumentos. Ese era genial. ¿Te acuerdas los instrumentos que sí tenemos? Porque esto es una analogía, por supuesto. ¿Cuál es? El teléfono, me creí. El bioteléfono. El bioteléfono, era genial, ¿no? El bioteléfono. ¿Para qué era tu bioteléfono? Para conectarte con la casa madre. ¿Es mejor que cualquier celular que hay ahora en el mercado? Seguro. ¿Cuál más te acuerdas? A mí me gustaba mucho el traje, porque era un traje especial que aguantaba varias temperaturas, que era orgánico. El traje orgánico. Y que además hacía mil cosas y podía prender. El traje. ¿Te acuerdas del generador autónomo de luz? No. No. ¿Qué era eso? Eso llevaba al espía para iluminar en momentos de oscuridad a la gente que podía estar cerca a él. Ajá. ¿No? Bonito era eso. Era el traje, el espía. Nosotros con el espía queríamos decir eso, ¿no? Sí. Que la verdad es que venimos aquí, pero no solo somos esto. Yo no soy solo Emiliano, Volkan no es solo Volkan. Jimena, por supuesto que no es solo Jimena. Somos algo más. Aquí simplemente estamos interpretando un rol. La verdad es que estamos encubiertos. Se nos asigna un nombre, se nos asigna una personalidad, un trabajo. Todo está tan bien hecho que pasamos desapercibidos. Y además tenemos que cumplir bien nuestro rol, porque si no se van a dar cuenta que somos espías. Así que es muy lindo ese programa, ha gustado mucho y escúchenlo por la web o veanlo en el repriso. Después seguimos con el capítulo número 11, que tenía mucho que ver con una de las enfermedades más grandes de nuestra época. ¿Cuál es una de las enfermedades más grandes de nuestra época, muchachos? Eso me han hecho a mí. No voy a contestar. Contestarla. No voy a contestar porque eso me lo han hecho a mí. ¿Cómo que te lo han hecho? ¿De qué sufre la humanidad? Me han dicho ya así. En primer capítulo. Era bien claro lo que habíamos dicho. Y esto está totalmente conectado. En el primer mundo tienen muchísimas cosas. Pero... Pero hay algo que los está matando. Y esto es la soledad. La soledad parece algo así como... Ah, la soledad. Es una de las causas más fuertes de sufrimiento humano. La pobreza se puede curar con un pan. Pero ¿cómo curas la soledad? ¿Cómo curas el vacío? Era súper fuerte. Hicimos varias. Teníamos varias frases, ¿te acuerdas de la soledad? Sí, bastante sabían. Pero yo quiero decir una cosa que dijo Vido, que me encantó. ¿Qué dijo Vido? El Vido miró. ¡Ey, qué vido! Nos saltó, me acuerdo, en medio del programa con una frase alucinante, que era esta. La voy a leer porque la he anotado. La soledad es un momento de crecimiento y de regocijo. Del espíritu. Y solo ahí encuentras las verdaderas herramientas para que en el día normal, que el día normal y el tumulto no te afecte. ¡Oh! ¿Sabes qué me has hecho recuerdo de la soledad? Que hemos empezado ese capítulo leyendo los conceptos de soledad que tenía el diccionario. Entonces, aparentemente era una mala palabra, lo peorcito, como que si entrabas en soledad, era lo peor que podía pasarte, te podías decir por mí, te podías decir al tacho. Y tratamos de volcar, según el diccionario de la lengua de contacto, que la soledad era algo positivo, era una oportunidad para que te sientas bien y era una oportunidad para encontrarte a ti mismo. Katia dijo algo también en ese programa. Pues yo me acuerdo, Katia, aunque no creas, hermana, yo te doy importancia. Ha estado viendo los videos. La Katia ha agarrado y ha dicho, la soledad es una gran oportunidad para aprender de ti mismo, pero no solo eso, sino también para aprender de los demás. Solo en soledad. Y hemos dicho una cosa más. Hay una gran diferencia entre sentirse solo y estar solo. Y disfrutar de tu soledad. Y para terminar este capítulo, la frase más linda de todas. El día que aprendes a vivir en soledad, nunca más estarás solo. Hay una cosa que me parece bien importante, la soledad. ¿Cómo puedes sentirte solo si Dios vive en ti, si Dios está en ti? ¡Vengo! ¡Vamos al capítulo número 12, Kéler! No, le toca a nuestra querida, Jimena. El 12 tiene que ver con un estado de salud, pienso yo, que es el perdón. Ay, no sé por qué me han dado esto a mí, porque a ti te cuesta. Perdóname, Jimena. ¡No! La idea un poco del capítulo del perdón era, sobre todo, que el perdón es como una especie de lastre para ti, que no te deja avanzar. Es como un ancla que te mantiene ahí en tu sitio. Entonces, reflexionábamos mucho sobre la idea de que perdonar te deja levantar vuelo, que es más una cosa para tu bienestar que para la persona que perdonas. Así es. Y que afecta en tu salud también, porque, como decías antes, hace un ratito en el resumen de la salud, lo que hace es producirte ciertas enfermedades. Cuando no perdonas, vas almacenando ira, rencor, odio, y eso produce ciertas enfermedades. Es un bulto que vas a cargar. Es un acto de bienestar individual el perdonar. O sea, ni siquiera es por el otro. No. Es por ti. Es una actitud. ¿Quién era el Dalai Lama? Sí. Aunque sea, perdona por egoísmo. Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. Muy bien. Nos quedan dos minutos y tenemos que ir al programa, que es el programa 13, que es el de la mitad, que es súper importante. Y se van a acordar cuando yo diga esto. No, seguro. ¿Estás ahí, Keller? Estoy aquí. ¿Estás aquí, Jimena? Estoy aquí. Estoy aquí, Yoshu. Ese era un cuento que se llamaba La Taza de Té, pero que nos dimos cuenta de que hablaba de que era una taza de conciencia. Un minuto de conciencia. De vivir en el aquí y en el ahora. De hacer de los instantes ordinarios, instantes extraordinarios. Yo quiero contar una anécdota para el corte. La Taza de Té hablaba de la conciencia absoluta, de fijarte en cada cosa que estás haciendo. De tomarte tu chance. Que si bebes, bebes. Si comes, comes. Una total concentración y goce, gozo de tu medio ambiente. Estar atento en el momento. Estar atento en el momento clave. Es una cosa clave para el contacto. Clave. Y un día, no sé qué pasa con Emiliano, que la cosa le digo, oye, Chango, presta más atención. Porfa, esto no puede pasar. Pero Emiliano. Me riñe, no me lo dice así. Le doy el plumazo. Me riñe, grabo. Entonces, Emiliano, me imagino que entra en conciencia. Se toma su té. Se toma su taza de té, su taza de conciencia. Presta atención y me manda un mensaje por celular. Ustedes sabrán cuán difícil es de pronto calzar con las letras y ver lo que estás escribiendo. Y el mensaje decía, qué sé yo, querido Wolfgang, gracias, tienes razón, lo siento mucho. Desde ahora voy a prestar más atención. Voy a tomarme una valla de té. Listo. Muy atento. Pero se ha cambiado, pues, en el celular. Estás atento, hermano. Te llamaré una valla de té. Y con esta valla de té, nos vamos al corte. Al corte. Estamos en el tercer bloque de este vigésimo cuarto y último programa de este ciclo. Hoy hablamos de la misión. Y para hablar de la misión, estamos recapitulando todo lo que hace contacto. El capítulo 14 trataba de un espíritu. De un espíritu que se iba a meter en tu cabeza, se iba a meter en tu casa, se iba a meter en tus oraciones, se iba a meter en tu jardín, se iba a meter en todas partes y te iba a cambiar por completo la vida. ¿Qué era ese espíritu? El espíritu de... ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Bien días de alegría primavera! Hemos cambiado ahí el saludo, ¿no? Es un capítulo hermoso porque te decía básicamente que tú eres una semilla y que Dios ha puesto en ti una semilla. Exacto. Y no importa si en tu vida estás de cabeza. Mientras busques la luz, vas a salir adelante, vas a crecer. Y además lo que más le ha gustado a la gente es que le hemos cambiado el concepto de primavera. Se ha dado cuenta que no solo las plantas florecen, sino florece todo, florece uno por dentro, ¿no? No es solo para los enamorados. Y no es solo para... Capítulo 15. El siguiente programa, porque ya íbamos enlazando, anotando, juntando conceptos, ¿no? Nos dimos cuenta de que junto con la soledad, junto con el perdón, junto con todo esto del apego, venía un programa que era clave, que no nos dábamos cuenta porque parece que son cosas sencillas. Este programa era, y nos dio a todos con todo, Cerrando Círculo. Eso decían todos, apenas escuchaban. ¿A quién le toca, no? Sí. ¿A quién le toca decirlo? A florece que me está viendo. A florece que me está viendo. Parte del círculo. Cosas que pasan desapercibidas, pero que afectan en tu vida. Problemas de herencia, problemas de familia, metas que no has cumplido, rencores que tenías atrás. Hay una cuestión. ¿Cómo te das cuenta de que hay círculos sin cerrar? El espía intergaláctico, el ser en busca de contacto, tiene que saber esto. ¿Cómo te das cuenta? Muy bien, aquí me he anotado unas cuantas cosas. A ver. Cuando estás, cuando renegas con algo que era del pasado, aparece y pum, te hace renegar. Esa persona, uf, te hace renegar. ¿Ves en la tele una situación igual? Ah, te hace renegar. Primer síntoma de no círculo, no cerrado. Segundo síntoma de círculo no cerrado es que hay una historia que se repite. Es otra persona, es otra situación. No puede ser, otra vez me pasa lo mismo, otra vez el mismo borracho. Otra vez el mismo celoso. ¿No? Jimena, por favor, quiero que des tu testimonio a la cámara. Y algo más, algo más. Una clave que era de cerrar círculos era revisar, por ejemplo, o tu armario, o tu velador, donde habían muchos cachivaches. Ahí ya no sé si yo y mi hermana salen un incendio en su terreno. ¿Por qué más? Piensa cuántos cachivaches del pasado tienes en tu vida, hay que irlos eliminando. Y esa energía te agarra y te agarra. ¿Cuánta gente nos ha reñido en la calle? Uh, mi hija ha botado todo. Uh, he botado todo. Esa es la cantidad de gente. Pero la Jimena dijo algo súper importante, porque yo también le doy bola a la Jimena. Y ha dicho algo súper importante, y ha dado la clave de cómo se cierran los círculos. ¿Y era? Y no era abandonando, o odiando, o no perdonando. Sí, ¿no? Era con el deporte del amor, ¿te acuerdas Jimena? Sí. El deporte del amor. Y eso tiene efectos milagrosamente liberadores. Palabras de Jimena. Vámonos al capítulo 16. Tenemos que volar. El capítulo 16 estaba vinculado con las profecías. Tal vez un programa que uno decía, oye, ¿qué tiene que ver las profecías con la salud, con el agua y con todo ello? Pues tenía que ver con algo muy importante, porque después íbamos a hablar de otro programa. En las profecías decíamos que siempre se las ha asignado a gente solamente del pasado y no del presente. Sí. Que no había como que la capacidad de conectarse con esperas. Iba muy relacionado con este capítulo, lo juntaremos, que era el de los miedos. Justamente. Por eso hicimos las profecías. La Jimena riñó y todo. Pero hicimos el de los miedos y el de las profecías, porque era esto. Hay tanto miedo a tantas cosas que no nos dejan fluir. Las profecías justamente es eso. Es un miedo no solo de las más apocalípticas, sino de las pequeñas profecías que te pueden hacer de lo que te va a pasar o lo que no te va a pasar. Entonces, nos dejamos influir sin discernir y eso nos ata, nos atormenta, nos genera miedo y nosotros somos los causantes de aportar a ese miedo colectivo. Había una cosa más en el miedo para cerrar y volar al programa, ya no sé cuál estamos. ¿Qué pasa con el miedo? Pensamos que el miedo solamente es a las cosas malas, pero no era así, Jimena. No, era también a las cosas buenas. A ser feliz, a ser próspero, a ser exitoso. A la pareja. Hay miedo, hay un montón de cosas. Yo quiero decir una cosa. Creo que lo principal del miedo es que no te deja avanzar. No puedes construir sobre el miedo y por eso tienes que enfrentarte y cerrar tus miedos. El miedo, señor, señora, es amigo. El miedo es amigo. El miedo es una advertencia. Es para que prestes atención, no para que pides, no para que te entumezcas. Simplemente es como una señal de tránsito. Es una advertencia. Es una señal de tránsito. Es una advertencia para que bajes la velocidad, cheques bien y sigues adelante. Estamos claros con el miedo. Para esto ya tienes así un montón de trabajo para el año. Y una forma de practicar con el miedo, para eso nos inventamos un videojuego, que fue el capítulo 18, que es Gaia 1.1. Que lo entendieron la gente de 18 años para abajo. Donde tratamos de decir que esta vida es como un juego. Que si de pronto te caes, pues, ¿qué haces en un videojuego? Vuelves a intentar. No te frustras porque no pasaste de nivel, sino tienes más ganas para echarle adelante. Y mientras más te cuesta un juego, más ñeque le metes, más te gustas. Entonces, por eso era el Gaia 1.1. Ese era el capítulo 18. Y de ahí fuimos al capítulo 19, que era, este nos encantó a todos, la almografía. ¿Cómo sacarle una radiografía a tu alma? ¿Cómo darte cuenta? ¿Cómo andas? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien por ahí adentro? ¿Te acuerdas de algún ejercicio de almografía, Jime? La lavada interna. ¿Cómo era la lavada interna? ¿Cuál? ¿La del muñeco? Sí. Ah, que visualizabas un muñeco peluche de ti mismo y agarrabas, lo jabonabas, lo limpiabas, lo exprimías, le sacabas la mugre con el agua y cada vez lo ibas limpiando más. Y que era un reflejo de lo que te pasaba. La que más me ha gustado a mí, pero ha sido la última. La de Jesús. La de Jesús. La de Jesús todo el día. Sí, eso es algo que tienes que decir ahora y hacerles recordar cómo era. Era que en la mañana cuando despiertes le digas a Jesús o al maestro en el que tú crees, en este caso Jesús, en el que sea tu fe, y era acompáñame todo el día. ¿Qué tal? Y no así acompáñame, sino como amigo, como cuarto. Todo el día, ¿sí, no? Que te vayas al trabajo, vayas a la universidad e imagines que está contigo en el taxi, que te está charlando, que si de pronto viene alguien enojado, tú te das la vuelta, lo miras a Jesús, Él te da el consejo. Y si viene una chica súper linda, ¿qué haces? Igual le pides el consejo, le pides la bendición. Pero todo el tiempo estás con Jesús. Si estás, por decirte, te das tu descansito y estás tomando tu cafecito, pues que sea con el maestro. Si en la noche estás cenando, que sea con Él. Si estás triste, se lo charlas a Él. Sí, yo creo que con la almografía terminamos de cerrar así esto de los ejercicios, porque esos son ejercicios espirituales, básicamente. Te pido que siempre entres a la página web y los busques, o si no que consigas el libro El Manantial de Anthony de Melo. Ahí hay un montón de estos ejercicios de almografía que te van a requete contra ayudar. De ahí pasamos al capítulo 20, que era el niño interior. Y lo más resaltante del niño interior era de que había seis capacidades que el niño los tiene muy desarrollados y los adultos como que de pronto lo han perdido. Sí, vamos a pimponear. Capacidad de asombro Capacidad de juego Capacidad de aprendizaje Capacidad de perdón Capacidad de creer Y capacidad de Soñar Esas serán las seis capacidades del niño, las seis fortalezas que uno no tiene que perder por más que tenga 80 días. Que hay que desarrollarlas. Capítulo 21 La Navidad. Mucha gente le dijo, ¿por qué han dicho lo de la Navidad? Hay religiones que no creen en esa fecha, si no se sabe ni siquiera si era en esa fecha. ¿So what? No importaba. Lo importante es que una fecha tan importante para mucha gente y que muchas veces es muy comercial, la veamos de otra forma. Igual que hicimos con la primavera. Que aprovechemos estas olas energéticas en donde todo el mundo está enfocado en algo para crecer con eso que está enfocado. ¿Y cuál era lo fuerte de ello? Que nazca el niño interior en tu corazón. Que tu pesebre sea tu corazón para recibir esta gran energía. Estar a este hombre luz dentro de tu corazón. Esa fuerza de perdón, de asombro, de juego, de sueño, de crecimiento, de creencia, de aprendizaje. Toda esta fuerza del niño que aproveches la ola energética y lo hagas nacer en ti. Pasamos de ahí a lo que son las escuelas de la divina sabiduría en el capítulo 22. ¿Por qué hicimos las escuelas, Wolfgang? Este es el momento de defenderlos. Era necesario. Muchas de las antiguas creencias, muchas de las nuevas creencias tienen un origen milenario. Nos basamos mucho en la obra de José Faluque y en las escuelas de divina sabiduría que ella nos mencionaba. El de las escuelas va muy conectado con el de Arpas Eternas, que fue el capítulo siguiente. Porque nosotros necesitábamos entregarles, como regalarles algo tan lindo que habíamos encontrado. Y sobre todo que eran como columnas, donde muchas cosas se pueden pasar. Y aunque se hayan dicho hace cientos de años o decenas de años o miles de años, son cosas tan fuertes como esa frase que se me quedó acá. Que es, siempre ocúpate de extraer de todas las cosas... Del fondo. Del fondo de todas las cosas, lo más bello que hay en ellas. Eso era un pilar clave. Pero había un pilar todavía mucho más grande en las escuelas de la divina sabiduría. Ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. 23 capítulos han sido. Tenemos que irnos al corte. Han sido 23. Nos queda un minuto. Nos queda un minuto para introducir a lo que va a ser el capítulo 24, que es este. El capítulo 24 es el por qué. ¿Por qué hemos hecho 23 capítulos? Básicamente. ¿Para qué hemos hablado de todo esto? Simplemente por lo que nos vamos a hablar en el próximo bloque, que es Jimena Quiroga. La misión. No la película. La misión. Muy bien, manda a corte. El programa. Vámonos a un corte. Ahora volvemos. Estamos en el último bloque del último programa de contacto. Resumiendo, concretando y enfocándonos hacia el futuro. Por eso este programa se llama La Misión. ¿Qué es la misión? ¿Cuántas veces has encontrado a una persona o tú has dicho, cuál es mi misión? ¿Por qué estoy aquí en la vida? ¿Será que tengo que salvar al mundo? ¿Será que tengo que irme con los extraterrestres? ¿Será que mi misión es ser madre o padre? ¿Será que mi misión es tal o cual cosa, ser el empresario más exitoso? ¿Será esa mi misión? Pues nada, señores y señores. Hoy les vamos a atinar por el piso todas estas cosas y vamos a hablar de lo que nosotros pensamos. Ojalá lo compartas. Ojalá estés con nosotros. ¿Cuál es la misión? Querido Querer. Dale. Pues yo he hablado más de dos minutos. Pues la misión es encontrarnos con nosotros mismos. Es encontrar nuestro verdadero yo. Te pregunto, Gil, ¿la misión es afuera o es adentro? La primera misión es adentro. La primera misión. Muy bien. Las otras son afuera. ¿Y sabes por qué es la primera? Porque en el momento que tú vas a cambiar por dentro, todo lo demás se va a dar por añadidura. Yo creo que si vas a tener que salvar el mundo o irte con los extraterrestres o ser madre, que es una cosa maravillosa, va de la mano con la misión que tú tienes contigo. La misión que tienes de respirar, la misión que tienes de superar la soledad, los apegos, los miedos, de perdonar, de cerrar círculos, de darte cuenta que eres un espía intergaláctico. Ahí está la misión. Ahí está el trabajo. Porque nos pasamos toda la vida buscando afuera, pero ahí adentro es donde hay que laburar como negro. Es encontrar justamente nuestro yo divino, es encontrar la total comunicación con nuestra alma. No se trata de quién sabe más o si quiero saber más, sino se trata de entrar en conciencia, de pensar menos y sentir más. Es fuerte la misión. Sí. Mira, la jime ya está así. Es regalarte un minuto de contacto, de verdadero contacto con tu alma. Devolver lo ordinario. Es como resumen, así si quieres. ¿Te estás sintiendo mal? ¿Te estás sintiendo vacío? ¿Te estás sintiendo perdido? ¿Te estás sintiendo que siempre te pasa lo mismo? Cálmate. Tómate tu valla de té. Respira. Pedile a tu alma, a tu mente, a tu cuerpo, al agua, a tu respiración, que te ayude. Calma. Y todo se va a ver más claro. ¿Quieres ver más o menos cómo puedes entrar en conciencia de si estás en buen camino o no para cumplir con tu misión? Pues te paso un par de datos. ¿Sientes cada palabra que estás pronunciando? ¿Te imaginas cómo les llegan las palabras a otras personas? ¿Sientes cada pensamiento que está en tu cabeza? ¿Es de crítica? ¿Es tranquilizador? ¿Cómo van a caer tus pensamientos a otras personas? ¿Lo sientes? Vive en conciencia. Es un trabajo durísimo. ¿Tú crees que porque nosotros lo estamos diciendo aquí realmente nos sale así súper? No. Habla por vos. Hay días donde me cuesta un montón, te lo digo sinceramente. Hay días que realmente me siento perdido. Pero la cosa es no dejarse. La cosa es no perder el contacto. Perder el contacto. Nunca. Aunque te sientas el más malo, el más tonto, todo lo que quieras, no pierdas el contacto. Dale, Jime. ¿Qué nos quieres decir? Porque te quedan dos segundos para decir. Todo lo que hemos hablado en contacto son algunas herramientas que tal vez te pueden ayudar en tu misión. Muy bien. Állelos al máximo. Se acabó, Kaelert. Tenemos que hablar de... Dos libros. Los libros. ¿Qué libros nos han ayudado este año? Varios, 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 varios. Ya. Aquí tengo toda esta colección de libros. Ya. Los mini libros realmente nos han ayudado un montonazo. Hay libros de Antoni de Melo, de la madre Teresa de Calcuta, de un señor que se llama Anselmo Fracaso. Qué decreto su nombre. Pero no sabes cómo escribes una maravilla. Ningún fracaso. No fracaso. Ya. Este de acá, vida, amor y risa de Osho. Acá hemos hablado de la valla de té de Emiliano, de tómate ese minuto de conciencia. O la almografía del manantial de Antoni de Melo, que son los ejercicios súper lindos que hemos tenido. ¿Qué más tienes por ahí? Este libro ha sido clave para nosotros. Este libro nos ha roto todo. Don Antoni de Melo, una vez más, con Rompe el ídolo. Son ejercicios. Ni siquiera es mucha teoría. Hay ejercicios, cuentos en todas las páginas que no hacen otra cosa que sacarte la mugre, romperte y volverte a armar. Si quieren los testimonios para entrar un poco en el capítulo de los niños, qué mejor que la conciencia índigo. Hemos sacado de aquí varias cosas, inclusive para el espía intergaláctico. Sí, hemos sacado hartas cosas. Ok. La conciencia índigo, futuro, presente. Jimena. El tarot del Osho Zen. De aquí hemos sacado. Oh, el Arturo Zen. El Arturo Zen. Entonces, siempre sacaba de ahí. Sacaban lindas reflexiones y puedes hacer meditaciones diarias con el Osho. Eso. Eso. ¿Qué más tienes? Muchas vidas, muchos maestros, Dios sabía, muchos sabios, dice aquí, de Brian Wise. Neil Donald Walsh, Conversaciones con Dios. Ha sido personalmente un libro que me ha roto muchos esquemas, muchos ídolos. Son tres libros, Conversaciones con Dios, realmente bastante luminoso este libro. Qué buen libro. Este libro es alucinante. Uf, se cae todo. Vamos, fiesta, fiesta. ¿Has hablado en manantial? Sí, ya habló. Toma. Ok. Bueno, nos quedan tres minutos. Una vez más, en todo este camino de buscar la misión, hay una herramienta que es muy importante en tu corazón. Y es la del discernimiento. Aprende a discernir, inclusive tus propios discernimientos y tratemos cada vez más que sea nuestra alma quien guíe nuestro intelecto para poder conectarnos con esa fuente divina, sea cual fuere tu tendencia religiosa o espiritualista. Última frase. Con amor, con fe, con paz, con alegría. Está dicho. Gracias a todos ustedes por seguirnos, gracias por la confianza, gracias por el amor y no se preocupen, vamos a estar muy pronto. Simplemente, bueno, van a seguir reprisando los programas seis meses más y de ahí nos vemos, no es malo verlo tres y cinco veces. Y en estas gracias que queremos dar, tenemos aquí un montón de gente a la que les tenemos que agradecer porque nos han apoyado desde siempre y condicionalmente aquí en el canal, desde el anterior ciclo, siempre están con nosotros, siempre aguantándonos todas las cosas y queremos hacerlos pasar para que se despidan con nosotros. Que vengan pasando ellos, por favor, los invitamos, vénganse, vénganse, vénganse. Los del canal Ivancito, vente acá. Vénganse, por favor. Muchas gracias. Pásenle, pásenle. Vénganse con nosotros. Siempre están ayudándonos un montón. Vénganse, vénganse, vénganse. Angelito Carriera ha venido desde otro programa, desde otro año. Van a tener que hacer un poco de pasión en cuadro. Vénganse con nosotros. Quienes nos ayudan por la parte de producción, nuestros queridos chicos, Katia, Maite, Sergio Vido. Cucho, vente por acá. Vente, Edwin. Cuchito, que siempre está con nosotros. Es mi hermana, Edwin, Cucho. Dejen en plano fijo y vénganse. Venga, venga. El Willy, no puede venir el Willy. El Willy está de vacaciones. Willy, te queremos, Willy. Ven y ven. Contacto. Si bien salimos tres personas en cámaras, hay muchas personas atrás, no solo acá. Queremos agradecer al personal de la W8 Latina y a toda la parte técnica, administrativa y ejecutiva de PAT. Que si no, de no ser por su confianza, este programa no sería posible y no estaríamos en sus pantallas. Ellos son grandes hacedores, grandes hacedores para que el contacto, el contacto entre nosotros, el contacto entre todos nosotros pueda ser posible. Una persona que se ha ido, Toto Aparicio, ha estado desde el principio con nosotros. Muchas gracias a ti, Toto. Él nos ha ayudado en todo lo que es la canción de la característica del programa. Arturo Machicado, igual, siempre ha estado con nosotros. Mil gracias, te mandamos todos un beso grande. Muchísimas gracias a todos y nos vemos con toda la buena vibra. ¡Vámonos! 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 CC por Antarctica Films Argentina